En este mes de mayo, reciban un cordial saludo, todas las madres del mundo, en especial, a mis seres queridos. A ustedes quiero expresarles mi gratitud por todo lo que ustedes hacen por sus hijos, desde el primer momento de la vida, hasta que recibiste en tus brazos a tus hijos. Y ahora, sigues demostrando tu sonrisa, cariño, afecto y ternura. La mamá es la única y la que siempre nos escucha, nos quiere, sobre todas las cosas, nos perdona, nos aconseja, se preocupa y está pensando a diario cómo están sus hijos. Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame, madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero. Pero su sombra me alcanza, como bendición divina, es el ángel de la guarda, de mi vida peregrina. Sombra del árbol plantado, en el patio solariego. Gracias mamá, por tus abrazos y bendiciones, te agradezco a la vida por haberte tenido. Muchas felicidades a ustedes, madres, que lo pasen de lo mejor, en este mes de mayo y siempre. Este hermoso recuerdo va para ustedes. Muchas felicidades y muchas bendiciones.